Muchas gracias, buenos días, así es, bueno, dando terribles noticias a esta hora de la mañana, ayer trascendía que una niña tenía pues el riesgo de perder su mano a causa de que ésta pues manipulaba un mortero. Ya hemos recabado información, el doctor Darío Zúñiga nos da los elementos de quién se trata, cómo está el estado de salud de esta paciente de seis años y ya se hizo su operación. Usted nos puede dar los pormenores, doctor, buenos días. Buenos días, Alejandra, buenos días, HSH, sí, definitivamente hoy por la mañana nos informamos en la sala de ortopedia del Hospital Materno Infantil, donde una pequeña de seis años el día de ayer a las, en las horas de la tarde fue ingresada por una manipulación de un mortero donde perdió prácticamente la mano derecha y tres dedos de su mano izquierda. Fue operada de inmediato ayer por la tarde, Alejandra, y pasó de la noche ya en la sala de ortopedia, donde aparentemente paseó sin ninguna novedad, pero obviamente todavía está en peligro, ya que la mano derecha prácticamente está perdida, solo la mitad de la manito, y la mano izquierda le dejaron una pinza, es decir, todavía sus dos dedos, dos dedos de la mano izquierda, con el riesgo todavía de que esta mano podría sufrir necrosis, que es pérdida de vitalidad de los tejidos y también perderla por completo. Dejarlo claro, doctor, que ella ha sido operada y en estos instantes se encuentra en el Hospital Materno Infantil, ¿el estado de salud de ella es reservado o cómo está ella? Su condición en términos generales de vida está normal, pero sí sabemos ya que perdió la mano derecha y que tres dedos de su mano izquierda han sido perdidos. ¿Hace cuánto no se registraban este tipo de casos, mutilaciones? Porque sabemos que anualmente, cada fin de año, de donde mayor de los casos se presenta, ha disminuido significativamente, pero ¿hace cuánto no se registraba? Si no se registraban desde el año pasado, pero en los últimos años no hemos tenido un niño que pierda completamente la mano. Hemos tenido pérdidas de dos a tres dedos y no una mano completa. Creo que es un llamado de atención, Alejandra, en este momento como pediatra, como atendiendo más de 15 años ya niños que han sufrido quemaduras y mutilaciones. Y obviamente, pues preocupado por la salud de nuestra salud infantil, le decimos a los padres, no podemos esperar otro evento como este. Realmente ver una niña de seis años sin su mano derecha y ya con tres dedos perdidos de su mano izquierda prácticamente queda en una discapacidad permanente. Finalizo, ¿tenemos los datos de dónde es originaria? Fíjense que los datos, por confirmarse, parece que es la salida a Golancho o en Golancho, pero la verdad es que es una pequeña de seis añitos, ¿verdad? Y es niña que fue a la pulpería, le vendieron el mortero y ahí fue donde ocurrió el problema. Lamentando este tipo de noticias, muchísimas gracias al doctor Darío Zúñiga, médico y también pediatra, con especialidad en pediatría. Junto a Carlos Seriano, regresamos al estudio con más noticias. Gracias.